Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón, yo vengo de parte de la Academia Sabería Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso huevo navideño hecho en papel periódico. Los dejo con la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos nuestra bomba con un inflador. Vamos a contar 20 veces. Pues para que todos, si tenemos que hacer varios huevitos, pues para que todos nos queden del mismo tamaño. Bueno. Se anuda, si lo quieren más grande, más pequeño, bueno, eso también ya va a ser al gusto de cada uno. Lo primero que vamos a hacer es marcar el círculo, el hueco que le vamos a dejar. Entonces acá. También se puede hacer con diseño, ¿no? Podemos hacerle diferentes diseños, miramos que nos quede derecho, que nos quede bien. Bueno, yo me voy a ayudar acá este recipiente para que la bomba no se me vaya para ningún lado. Bueno, aquí tengo colbón y le he aplicado un poquito de agua. Y papel periódico, periódico normal. No necesitamos tijeras, nada. Lo vamos a rasgar así. Y en tiras que no queden tan largas, porque si colocamos tiras muy largas, entonces se van a formar arrugas. Y queremos que el huevo nos quede lo más liso posible. Bueno, cortamos varias tiras, las tenemos acá todas listas y acá vamos a empezar. Vamos a empezar a forrar a partir de la raya que le hicimos. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timisa, en la calle 42C Sur, número 7416. Las tiras tienen que ir una encima de la otra, formando una capa uniforme. Que la idea es que no queden arruguitas, mirá, que vaya quedando lo más parejo posible. Cuando se forman arrugas es porque la tira está o muy gruesa o muy larga. Entonces así nos tiene que dar la estructura. Bueno, en la academia tenemos diferentes clases de manualidades. Tenemos muñequería navideña, muñequería soft, cuadros en porcelán y crón, decoración de botellas, también tenemos venta de materiales, de pinturas, los motores para las fuentes. Enseñamos cualquier clase de fuente. Les enseñamos a hacer la estructura que ustedes quieran. Allá no necesariamente tienen que ser las fuentes que tenemos en exposición, no, la fuente que ustedes quieran se les enseña a hacer. Listo. Bueno, acá nos queda una tira muy larguita, la cortamos. Bueno, así vamos a hacer con toda la bomba. Este proceso lo vamos a hacer por seis veces, una vez cada día. Hay que dejar en un secado de un día para otro, como mínimo de un día para otro. Listo. Y siempre repasando el agua colbón. Entonces. Después de que tenemos las seis capas, las seis capas de periódico, entonces reventamos la bomba y el ya nos va a quedar con la forma que es. Bueno, cuando ya está seco, entonces vamos a utilizar estuco plástico. El estuco plástico se consigue en cualquier ferretería. Es el producto que utilizan para que las paredes queden muy finas, queden bien lisitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el estuco? Con la yema del dedo vamos a empezar a poner el estuco. Bien parejo, una buena cantidad. Listo. Es muy fácil de conseguir. Cualquier ferretería lo consigue. Listo. Bueno. Cuando ya está así, entonces cogemos un poquito de agua y alisamos. Vamos a dar dos capitas de estuco. Se da la primer capa, se deja secar de un día para otro y al otro día le aplicamos la segunda capa. Cuando ya está seco el estuco, vamos a coger una lija muy suave y vamos a lijar todo. Quitando todos los grumos, todas las bolitas, todo el abultamiento que haya quedado del estuco. Nos debe quedar bien, bien finito. Bueno, aquí yo ya tengo adelantado un poquito el huevo. Bueno, él queda así, mira, totalmente liso, 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 liso. Y ahí aplicamos una capita de sellador madera. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Cogen su sellador madera y la aplican en esta forma. Listo. Esto es para que la pintura se fije en el huevo. Listo. Bueno, en todo el huevo, por dentro y por fuera, le vamos a aplicar el sellador. Dejamos secar por ahí una hora. Ese sí se puede, ese sí seca más rápido, en una hora seca. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a proceder. Mire, el huevo queda totalmente duro. Queda muy compacto, no queda débil, nada. Desde que le echen las seis capitas de periódico y el estuco, las dos capitas, no hay problema. Bueno, vamos a pintar el huevo por dentro primero. Entonces acá vamos a utilizar azul índigo, que es un azul muy profundo. Luego vamos a utilizar el azul rey y el blanco. Listo. Entonces vamos a difuminar acá. Recuerden que también nos pueden contactar en YouTube, en Hogar TV Channel. Entonces ahí. Bueno, vamos a empezar. En la parte de arriba vamos a aplicar el azul oscuro, que es el azul índigo, para darle profundidad acá a nuestra noche. Vamos a pintar una noche. Listo. Después de que el sellador esté seco, la pintura desliza muy fácilmente. Bueno, acá. Vamos a ubicarlo acá. Listo. Seguimos con el azul rey. Yo lo voy aplicando de una vez para difuminarlo, que no se nos note dónde termina un color y dónde empieza el otro. Listo. Estos son huevos que quedan muy resistentes, son muy económicos, fácil de hacer y le va a quedar un adorno muy bonito. En la academia tenemos mucho reciclaje. diseñamos a hacer muchas paisajes, texturas sobre cilí, discos de acetato. Hay diferentes técnicas. Bueno, entonces acá vamos a aplicar un poquito de blanco. Un poquito. Tenemos venta de materiales, los motores de las fuentes, tenemos diferentes clases de fuentes, también allá consiguen los motores, los follajes, todo. La academia está ubicada en el barrio Timisa, en la calle 42 Sur, número 7416. Y el teléfono es 265-0212. O también al celular 314-225-7534. Bueno, acá ya vamos, limpiamos un poquito el pincel para integrar los colores. Listo. Vamos a hacer en forma circular. Listo. También igualmente lo pueden pintar de otro color, ¿no? Los colores son los de menos. Va al gusto de cada persona. Pueden pintar un atardecer, lo pueden dejar solo de blanco, le pueden aplicar nieve. Y aquí vamos ponciando. Hacer unas nuevecitas acá. Otra acá. Listo. Acá, en la parte de abajo, hemos colocado un círculo de icopor, que va acá al tamaño. Ahí va. Lo pegamos para que sea el piso. Entonces, ahí lo vamos a pintar con un amarillo miel o un ocre y un poquito de café. que es donde vamos a colocar la figura. Listo. Igualmente, también va al gusto de cada cual. También le pueden colocar la figura que deseen. Le pueden poner un ángel, una hada, una virgen o cualquier otra porcelana o cualquier otra figura que quieran. Recuerden que el programa lo pueden repetir en YouTube, en Hogar TV Channel. Ahí nos pueden contactar y pueden mirar la gran variedad de manualidades que hay. Listo. Bueno. Entonces, acá ya no se conoció. Vamos a pintar por fuera. Por fuera le he colocado un rojo Christmas. Entonces, yo lo aplico, yo aplico el rojo Christmas así parejo y sin dejar que se no seque lo ponceo para que nos dé un poquito de textura. Listo. Miren. Igual pongo una hojita una hojita debajo y en este tarrito le he abierto orificios a la tapita y le aplico el murano. Ahí se queda, o sea, fresquito. No necesito aplicar colbón ni nada. La pintura misma deja que pegue el murano. Eso es polvo murano, no es escarcha, polvo murano. Listo. Listo. Bueno, yo le he colocado acá una cuerdita para colgar el huevo. Igualmente lo pueden también dejar sobre una base, una copa, una copa de cristal o de una copa dorada o plateada. Eso sí, ya va al gusto de donde ustedes quieran colocar el huevo. O si lo quieren dejar como yo, así, de colgar. Acá ya vamos terminando de pintar. Recuerden que siempre que terminen de aplicar el acrílico lo poncean. Entonces, él va dando un poco de textura. Listo. Y le aplican el polvo murano. Por dentro, en el cielo, no nos ha secado, también le podemos aplicar un poquito de polvo murano. Entonces, nos va a quedar bonito el huevo por dentro. Listo. Bueno. Entonces lo dejamos secar. Ahora vamos a decorar. Bueno. Acá. Acá yo tengo una cinta navideña. Vamos a hacer un moño, un cordón dorado o puede ser un millare o un encaje, bueno, lo que ustedes quieran colocarle. Este cordón yo se lo voy a ubicar acá en todo el el borde. Y esta cinta pues vamos a hacer un moñito. Un moñito que es muy fácil de hacer. Entonces, acá. Recogemos acá. Le damos un pellizquito a la cinta. siempre le vamos dando un pellizquito para sacar la otra orejita y mirando pues que nos queden del mismo tamaño. Esta cinta es alambrada entonces se deja manejar muy fácilmente. Acá. sacamos igual número de orejitas hacia un lado que hacia el otro. Listo. Y acá. Con un chelín que yo también lo puse dorado y todo lo vamos a poner acá. Y acá amarramos. Listo. Le damos vuelta para asegurar y quedó hecho nuestro moño. Vamos a cortar las paticas del chelín. Listo. Este moño yo lo voy a colocar acá. Listo. Bueno, vamos a ayudarnos de silicona. Lo pegamos con silicona. Recuerden visitarnos en la academia y hay gran cantidad de manualidades para que vayan y escojan la que quieran hacer. Listo. Bueno, este es un pin que si queremos lo podemos colocar acá. Este sí ya va a ser al gusto. Si lo quieren colocar, lo pueden colocar acá o lo pueden dejar así solito. Acá por dentro yo le voy a colocar un nacimiento. entonces coloco la figura la pistola acá aplico buena silicona y acá lo coloco listo y alrededor le voy a poner un poquito de follaje el pastico. Entonces estos son follajes sintéticos que también los estamos distribuyendo en la academia. Bueno, podemos colocarle también un poquito de musgo acá alrededor de la figura entonces colocamos el musguito acá listo bueno, con mucho cuidado con la pistola de silicona de no quemarse ya va al gusto del musgo que le quieran colocar listo nos va a quedar así y el cordón bueno, lo vamos a pegar acá alrededor alrededor del del huevito vamos a cortarlo acá también puede ser un millare no necesariamente tiene que ser este cordón o puede ser un encaje un hilo dorado el que ustedes quieran lo pueden hacer con plateado también es de acuerdo a como ustedes combinen de acuerdo a como ustedes combinen el huevo los pueden sacar en plateados en fucsia ya la decoración es personal a gusto de cada persona bueno acá ya vamos finalizando nuestro proyecto recuerden que en youtube estamos en hogar TV channel hay gran cantidad de manualidades para que entren a la página nos visiten y también pues para que vayan a la academia bueno acá rematamos que no nos quede viendo limpiamos todo el exceso listo bueno este es nuestro huevito quedó ya decorado terminado espero que les haya gustado esto es todo por hoy recuerden que en youtube nos pueden contactar en hogar TV channel y la academia se llama sabiduría compartida en facebook también pueden entrar a la página de la academia y mirar las diferentes clases de exposiciones que hay gracias no 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 Gracias.